Bueno, por favor nos vamos sentando. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias, How Şu ¿VAX? Otra voz. ¿Vamos con el tan lionel sector? Bueno, buenas tardes. Inicialmente, la presentación teníamos parte, salida a parte y la que no había entrado pero consists de res� și eran su disposición y que estaban Boltốt por los códigos de maquías presupuestarias de este area del planeta estratégico y digas ver una parte de la que éste la que va a entrar. y vamos a ver las unidades de medida en los puntuales de realización U al punto. Entonces, el índice de la presentación, como os decía, el punto 01 es el que vamos a ver, sino vamos a ver los puntos 02, 03, diferenciando, vamos a ver, y luego un punto 4 de conclusión en las señales de medida, vamos a ver lo mayor, pintas, que son las señales de medida, y luego había dos anexos en esta presentación, el anexo 1 son los outputs y su descripción de distintos códigos de output, y el anexo 2, que son los tipos de intervención y el artículo de tratamiento que está en la referencia, que está en la vida, ya lo comentamos. Entonces, eso es lo que va a pasar directamente a la diapositiva número 1. Voy a hacer un salto. Bien, bueno, pues vamos a estar en el positivo de lo que nos pone. Todas las unidades de medida en los indicadores de la realización se han sacado del plan específico, o sea, está haciendo un programa con el símbolo. Hemos llegado el plan específico y hemos visto que todas las líneas que había ser parte de todos los importes unitarios que ni la tenía cada importe inmunitario. Entonces, lo que vamos a ver es que esta no es que vamos a ver el título de intervención, que ahora referencia a un tiempo un poco por la formación profesional. Dentro del código de la línea presupuestaria hay una posición dentro de la línea presupuestaria que es el título de intervención, luego estaría la intervención, la descripción del texto, mejor dicho, el output, que también es el de la línea, lo veremos dentro de pronto a la línea presupuestaria, el número de líneas o importes unitarios para nosotros, es lo mismo decir, dentro de cada unidad de medida, lo que sea, y como nos vamos a centrar en los outputs dentro de ese código de línea presupuestaria, nos vamos a centrar en el NN, que es la posición del 34 de las 27. Y abajo, o sea, arriba tenéis un código desgrasado con el TCL, el TCL, el TCL, el TCL y el importe unitario, que es las cuatro UEs, y abajo tenéis una guía presupuestaria real. Bien, siguiendo con estas tablas, vamos a ver las guías de medida de los outputs, y en su caso, dejamos entre paréntesis, el número de líneas presupuestarias es el caso del CAC de esa unidad de medida. Una persona de observaciones y luego una propuesta. Como nos hemos encontrado con tanta variedad de unidades de medida que en el NESO II de la Gobierno nos hacen una propuesta de más unidad de medida que se recomienda utilizar. Lo que vamos a centrar, por supuesto, es que a ver, lo vamos a centrar exclusivamente al CAC, en las 1.728 líneas, o 1.719, una línea actual de acumulación anticipada, que es la que hace la 1.719. Nosotros, como sabéis, en las aplicaciones del CAC hemos dado de alta 1.718 líneas presupuestarias. Bien, importante, el artículo 3 punto paso del documento del 2115 define una operación, una operación que también podría ser un proyecto, contrato, opción, grupo de proyectos o opciones seleccionadas en el marco del plan estratégico de la PAC de que se trate. Esto va a ser relevante para esta propuesta de unificación de medidas de medida. Porque muchas veces se utiliza operación sin proyecto, pero por último, la operación es lo mismo o no. Ya considerado la señora gestora, cuando su cabeza han puesto proyectos de medidas o contratos o actuaciones, ya veréis, la laboral que debe mirar de medida. Bien. Las CAC, de estas líneas 718, 618 son líneas 5, que afectan a estos tres tipos de intervención, la de T sería 0.1 o 0.3, como esos artículos. Estaríamos hablando, ya bajando a los terrenos, ya bajamos al suelo y bajando a las redes que se hizo en el plan estratégico, que para el tipo de intervención 1, 0.1, en total, que todos sabemos, para ellos hay 560 líneas presupuestarias, de las cuales se ha utilizado comunidades de las hectáreas, de 498 líneas y 56 unidades de la mano. En este caso, tenemos un total de 78 líneas, como digo, 20, 20, 20, por tipo digital de gestión. El líneas del output que se utiliza con su código y el número de líneas que aceptamos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, lógicamente, en el municipio del SIG, lo que tenemos son extranjeras. 498 líneas presupuestarias de las 608, que utilizan comunidades de líneas y sectarias. En el SIG no vamos a tener mucho problema, no creo, pero cuando vamos a hacer los sitios, cuando van a aparecer un poco las variaciones. Tenemos 1.110 líneas presupuestarias, no así. Si ya no se han avistado cinco tipos de introducción, yo también lo voy a hacer detallada. También porque son los pagos que se prevén para este año, sobre el SIG no se prevén pagos para este año. En la columna de relación de unidades de medida, como ya decía antes, vamos a hacer una propuesta o una sugerencia para agrupar unidades de medida que se consideran equiparables. en este caso, empezamos diciendo que los autos del O, 10 de octubre de 24, son número de operación de la función de inversión, para tenerlo claro. Estaríamos en el tipo de introducción número 1, 3, 3, 2, 1, con promesos de materiales ambientales. Estaríamos en el tipo de introducción número 1, y las medidas de medida en este caso serían tres líneas. Por ejemplo, el proyecto 7 millones de inversión. Destaco siempre en rojo las más numerosas. Y luego, y me está con una medida de ahorrar, recuerden que pintan las hectáreas, y una de las intención no así. Bueno, y las observaciones de eso un poco, se las van a ver si es más detallado. Es decir, la unidad de medida en inversión, solo la usa de lo que no pagaban las pruebas o no. Bueno, no sabemos por qué, pero no son solo ellos. La unidad de medida de operaciones, solo es utilizada por el organismo pagado de la Ligia y el FEA. La única línea que usamos en la medida de la hectárea es pertenecer a la Ligia. O sea, esto es un análisis de bajo nivel y que vosotros tenéis, porque el día 30 de mayo, os enviamos a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros, una de las encendentadas, vos traen las superestallas con las unidades de medida y los implicadores de la distancia y con las unidades de medida incluso los implicadores de resultados para que compararan. Eso es importante. Que seguimos, que los 10 y 9 a los 24, que son números de interacciones, solidarias de inversión. Y ahora vamos un poco con lo gordo. Lo gordo es, el tipo de intervención es inversiones. Es donde nos vamos a encontrar, quizá lo más grande también, es el mayor número de inversiones. Entonces, como veis ahí, la tabla, siquiera hay una estructura, vemos el pio, que es el indicador de organización, el indicador de output, el número, el código, el número de impuestos unitarios en las líneas presupuestarias, que es lo mismo, luego destacamos el rojo, lo más abundante, y el amarillo no está, porque bueno, veis ahí en los 22, estamos hablando de ser algo así, proyectos de operaciones, pero es lo más abundante, parece que es lo lógico, pero luego tenemos una cosa que se llama muy grandes, que se usan tres líneas presupuestarias, taria, inversiones CAPI, en la USA, y como veis, las observaciones no dicen que, y las unidades, la desmedida minorita, y el sistema mismo, para ellos que las utilizan, exclusiva, es decir, que solo la USA, sobre el mercado, y ningún otro, unidad y acto, hacer de la USA, es prematura, y lo siento, hay que decir, que es una realidad, no tenemos nada en contra de los extranjeros. Inversiones CAPI, en la USA, Andalusia, está en la USA Galicia, y en la USA Galicia, también está en la USA Galicia. Seguimos con, con las inversiones, para ver, el total de 775 líneas, de las 1,110, es un poco, el peso que tienen las inversiones, y, tampoco voy a entrar en detalles, pero seguimos viendo, que esto lo tenéis, el 9 litros, que tiene 379 líneas presupuestarias, y ahí veis el rojo, lo más abundante, y el amarillo, citamos lo que se sale de, lo que se sale de la norma, entre familias, metros cuadrados, vías, kilómetros y kilómetros de camino, y bueno, pues, en las observaciones, luego, podréis ver, también, este documento, para ver, cada vez más pagado, qué unidades se utiliza. Bueno, y, como es la intervención de inversiones, es la que más, impuestos tributarios, o bien, se utiliza, que son 765. La reflexión, pensando en la que vamos a generar, y equiparar unidades de medida, muy diferentes, pero que se parecen, estas sí que son las lógicas, operaciones, proyectos, expedientes de ayudabilidad, de inversión, nubre de inversiones, actuaciones, podrían equipararse a operaciones. Esta es una, una reflexión. Las unidades de vida diferentes, esto ya lo comentó, más bien, con necesidad de inversión, de la COVID-19 del punto 2.2.4, y en el caso de las inversiones, los autos pueden ver este, como operaciones, pero también con unidades de ganado, u otras unidades, como esto, en la calle de unidades diferentes que hay. En este caso, la unidad de medida común, son las operaciones, y su conforme de valor agregado, del número de operaciones de inversión, relacionadas por la PAC, todas las operaciones de incontabilidad, contabilizarse, con independencia, y separado, con otra unidad de medida. ¿Qué hacemos con los kilómetros de camino? Eso, habrá que ver que hacemos. Bien, seguimos por ser uno, sí, pero con otro tipo de interés, de inversiones, y creo que no voy a entrar, bueno, para quedarnos un poco más rápido, que, al tener estos tipos de intervención, el tipo de intervención, 5, y 7, con sus autos, y sus importes, sus líneas presupuestarias, sus unidades de medicina. de transporte de petrofajos, más abundantes, y, bueno, pues la reglas 13 de acción de operación, pues la agregación de las ciudades, la propuesta. ¿Proyectos podría equipar esas estrategias, por ejemplo? ¿Es el proyecto, programa de cooperación, inéditos de cooperación, se podría equipar en operaciones? Esta es la pregunta. Bien, vamos a empezar a la pregunta, las conclusiones. En el caso de SIC, yo creo que no va a presentar que no hay dos problemas antipopilar de los datos. De eso no tenemos cinco unidades distintas, pero de todas ellas lo que predomina, como sabéis que el SIC, son las hectáreas. La unidad media predomina que básicamente son las hectáreas. No SIC, hemos canalizado 1.110 líneas presupuestarias y hasta 22 unidades de medida diferentes en que 17 un puntos. ¿Cuál es la reflexión aquí? En el artículo 3, 4 del reglamento, equipada operación o otra señal de medida con proyecto, contrato, etc. La unidad de medida de operación es una más abundante, casi un 50% de manera de operarnos así. Y hay cuatro unidades de medida que se va a hacer en que son operaciones, proyectos beneficiarios de hectáreas, incluso en las dos cifras hectáreas. De todas las conclusiones de esta diagnóstica, que hay 18 unidades de medida de la NOSIC, que tiene muy pocas líneas presupuestarias, estas líneas normales. Alguna unidad de medidas no es utilizada por favor único que el nuevo parámetro. Como recordáis, en la circular del cuadro de las X cada vez que tenéis, la última vez se la actualizada, tenéis el requerimiento en el 160 y en el 161. También teníamos en el M130, que es el número de operaciones pagadas. Entonces, nuestra idea es, podemos equiparar ese M130 a otras señalas de medidas distintas como los proyectos, etc. Eso probablemente nos facilitaría que posicionar sus ficheros y pagos. Si se incluye en el M130, estamos utilizando el M160 y el M161. Esto es como yo ya sabía. El tipo de interés en el 04 inversiones incluye 775 líneas en la más compleja. Y por último, en la última reflexión, ¿qué hacemos? El micrófono, está ahí. En el caso de los datos de los organismos pagadores, tenemos que enviar nuestros ficheros de pagos para unificar y simplificar si era recomendable. Unificar, unificado, unificado de medidas tibiales, proyectos, operaciones, número de expedientes, expedientes, etc. Y tener en cuenta que para ganar los valores a delegados completos de manera correcta, tener claro cómo transformar las medidas de medidas diferentes y extrañas a medida de medida común, por ejemplo, al número de operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, aquí os presento otro indicado de resultados. Este es el de 44, de conforme a bienestar animal. Aquí quiero decir principalmente, bueno, que la unidad es un porcentaje. Y diré, que va a reír, como os indico aquí, unidades de rango mayor, partido por el indicado de contexto C23. Ya sabemos que los indicados de contexto son, algunos son usados como denominadores, que son principios fijos, bien establecidos en la ley de PAC. Aquí os indico que en la versión plan de PAC son 14.442.000 millones de rango mayor. Y los organismos pagadores, aquí, ¿cómo van a contribuir? Y, personalmente, este indicador de contexto es aquí de nacional y no nos aportan a la ley de nacional. Y nosotros necesitamos saber cómo va a contribuir, con la misma palabra, a la ley de asunidad de rango mayor a ese R44 nacional. Es, entonces, el que os dejo aquí, por lo tanto, indicado a la ley de las numeradas, que es lo que parece que les importa. A la ley de rango mayor. Otras particularidades de este indicador, pues, de acuerdo con sus dichas, se le lleva a cabo un desviose por especies y de ahí las diferentes maneras de resultados, .44, .44, etcétera, que las circulan bienes. Las especies asociadas a la ley de la ley. Y también nos indica la ficha del indicador que su intervención no se paga por unidad de rango mayor. Se le da a realizar una estimación de las pruebas por la variedad de pago. Y en la siguiente presentación os indico las intervenciones asociadas. Vamos a ver con qué unidades, cuáles son sus indicadores de intervención. Bueno, pues, aquí vemos que tiene asociadas dos intervenciones. Las 6.504, que, bueno, los indicadores y las líneas que se puestan a ellos, los buenos pagadores, que están a las operaciones con nuestra intervención, se compromisa con el 18, y se paga en la reserva media de output. Esas son unidades de rango mayor que se compromisan en el ley, en el 120. Bueno, pues, este de los 180 es el valor que los de los 180 se lo podría usar sin parcializar como uno de los puntos de comienzo, siempre teniendo en cuenta la especie que se está pagando, en la especie de la explotación, y que, en el caso de los indicadores de resultado, se tiene que contabilizar en su totalidad. Y en los fast food se usa un pago parcial, se tiene que dar parcializado. Sin embargo, en esta segunda intervención, que también está asociada a los indicadores de resultados, se paga por operaciones y por proyectos. Está asociada a los indicadores de acción. Y desde entonces, los requerimientos que van a ir en el Fichoromi, para informar de estas clases y proyectos pagados, van en los requerimientos que ya conocemos, son 130 y 360, y en estos casos, van a encargar, de alguna u otra manera, las unidades de nuevo vallos con las que contribuyen estas líneas presupuestarias sin intervención a motivadores de resultados. Bueno, y vamos ya con la última parte. Estoy estudiando demasiado rápido. Unos casos prácticos, un poco más en detalle. Os presento el primero. Vale. Vamos a acompañar esta vez. Y ahora vamos a acompañar la realización de los resultados en el pago de la ayuda a un beneficiario. Tenemos aquí una línea presupuestaria, que es la cociencia del PPAC. Este es el control de la cual en la directriz de datos desagregados he añadido un indicador de realización y le he puesto una línea presupuestaria que justo tiene, es un desindicador. El consejo de la línea presupuestaria de la cociencia, de ejemplo, sería, es decir, una formación de adquisición de competencias, asociado al indicador de realización o 33, medido en operaciones, operaciones pagadas, el auto. Y al indicador de resultados, el número 1, que indica el número de personas formales. Además, nos significa este ejemplo que se va a pagar tres finanzas. Entre un año de menos 1, 25%, hasta el año de menos 1, el 50% restante. Un importe que está planificado a un periodo de 50.000 euros para 1.000 personas formales. ¿Qué pasa? Si el final es totalizado, pues son 40.000 euros y se forman a 800 personas. Esto es un desagrado. Estamos aquí viendo el ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos visto que ya habría que contabilizar y informar en qué está las realizaciones y estos resultados a lo largo de los precios fiscales? Bueno, pues la identificación de datos desagradados nos indica que ya disponía el Que en el ejercicio financiero, él, se contabilizará este primer pago, que en principio son 2.500 euros, correspondiente al 25% del pago, por lo tanto, 0,25 operaciones y se totaliza el total de las 1.000 personas que a priori vamos a formar. En el ejercicio financiero, él, más 1, se continúa con lo que está bien planificado. 15.500 euros, que es el 25% del pago total, cerca de 25 operaciones, y lo indicamos en personas formadas porque el indicado 1 es indicado a formulativo. No, no, vale, entonces, ya hemos indicado que vamos a formar 1.000 personas con nuestra ayuda, no hace falta volver a indicar valor. Y en el ejercicio financiero de N más 2, al ser el último ejercicio financiero, dijimos, vale, pues al final se han pagado 40.000 euros, por lo tanto, habrá que indicar, habrá que rectangularizar los euros pagados. Bueno, pues, se pagan 15.000 euros, que es lo que resta a los 40.000. Entonces, vemos que el total de los euros de la ciudad en día son 40.000 euros. Y además, ¿qué ocurre? Pues si en efecto, 15.000 entre 40.000, menos 50%, pero como esta directriz de gastos examinados nos ha indicado en la corona, perdón, que se tiene que calcular así, 1, que es una operación total, menos, y lo ya notificado en varias generaciones anteriores, 1, menos 0.25, menos 0.25, igual a 0.5. Y así, en total nos hará una operación 30.000. Y además, como se trata de divisar el R0.01, el R1, perdón, se trata de un indicar resultados acumulativo y se haría una variación significativa de este resultado, tendremos, como ya sabemos, que regularizar en unas personas formadas, indicando 1 de los 200 en este último ejercicio financiero. Bueno, y por último, os presento aquí una línea presupuestaria que no ha sucedido porque tiene, y si está asociada a indicar resultados variados, medidas en unidades diversas, ya que vienen, además, de la unidad de la unidad de la unidad de la organización. Vemos que estaría un presupuesto ya desarrollada en operaciones, y nos indican resultados asociados, el R15, que ahí que capitaliza Nueva Bacios, el R16-16, que capitaliza explotaciones, y el R44, que capitaliza, como ya hemos visto, unidades de Nueva Bayón. Bueno, pues aquí tenemos otro protocolo de justicia. En el que un valor recibe un primer pago, 25%, de una ayuda a la están ileada presupuestaria para dar una inversión en en su explotación, una explotación de 700 unidades de la Unidad de Nueva Bayón, de Nueva Códroma, y que se relepe una bala 0,17 baladas, que son valines. Pues ¿cómo tendremos que indicar esto en el fichero MIG? Pues el 130, igual de operaciones pagadas, más 0.25, parcializado, por el 25% de la necesidad de valorizar. Y luego tendremos que indicar un requerimiento en el 00 y en el que, perdón, esto es una recreción, no coincide para su paragonal. Se indica en el 0000, el 0.15, la varía de los resultados que vamos a contabilizar. Y en el R100 se indica el valor de esa nueva contribución, desayuno a la varía de los resultados. Entonces, pues en el R15 pondríamos más 0.17, que son reservados personales que se prevén, que se van a disparar o se van a acelerar. En el R16 y 0.16, una explotación. Y en el R16 y 0.144, que escogeríamos el 144, porque se trata de algo por fino, así que no tenemos esas dos cosas, que es indicar resultados, más 200. Y eso es aquí. Incidimos una vez más en que el output hay que parcializarlo, si se ha dado la botancia, los indicados de resultado, así que no tiene que verlo en su totalidad. Pienso que eso requiere eso, y si no lo cuento. Porque se notan, o sea, se reportan, si no me equivoco. Claro, si no, yo no sí. Entonces en el año de eso no se realiza el pago del 25%, en el año L se notifica ese 25% pagados por el señor Kitsch en euros, que significa 12.500 euros. ¿Qué indicados los resultados? En la línea de fila a todos los agregados por el eje tiene la cita cual es el centro. Yo creo que en este centro es un proyecto que se paga de tres años. En el año L, en el N más uno y en el N más dos. Gracias un poco lo hicieron. Bueno, el ejemplo sería en tres años, en tres ejercicios, pagos parciales y hospitales también en los que siempre propuso una variación entre lo que estaba haciendo inicialmente. Y es el resultado final. ¿Vale? Nosotros utilizaríamos siempre como denominador el 50.000, porque es el inicial para calcular esos parciales. Y el último año, uno menos los parciales anteriormente comunicados. Aunque en su cociente no coincide exactamente, pero bueno, parece igual y al final en la suma total sea uno, pues hay que hacerlo así. Gracias. ¿Cómo lo servicio? Bueno, aquí ya. Gracias, señor presidente. Como la selección. ¿Cómo lo servicio? No, eso es vuestra contribución, perdón, justo, vosotros deberíamos hablar, y el Día Internacional de los Necesitas es la contribución a ese numerador de cada riesgo parado, entonces lo que tenéis que hallar o reportar es esa contribución del riesgo parado, en su caso, es un doble contello, aunque es lo que sea. Sí, nosotros hemos subido luego, podríamos comentar. Si tenéis intereses con el número, vos indicadores de contexto a vuestro ámbito, pues también podríais calcular los indicadores porcentuales internamente, pues puede ser un estudio, pero realmente los efectos del informe anual de rendimiento es algo único que hay que presentar, en cuanto el indicador de estado es un consciente y no tiene sentido hacer consciente racionalizar mucho. Entonces, ahí sí que manejaremos el numerador, como la contribución, bueno, pues de cada uno mismo vamos a ese indicador final, y luego ya haremos el consciente al final de todo cuando ya tengamos un numerador total al nivel nacional. Y bueno, si te parece, vamos a seguir, vamos a pasar temas de tiempo. Bueno, ¿no? ¿Qué tal? Sí, se hagan. Bueno, pues de la última parte que vamos a hablar, ya estamos fuera de tiempo, ya estamos situaciones inmanOHIC, precisamente. que tienen bastante contenido y a vosotros vamos a salir un poco tarde de lo que nos han tenido. Seamos lo más rápido posible, porque bueno, a partir de las 7, el ministerio normalmente se cierra, pero bueno, van a tener un esfuerzo. Entonces, si estamos, vamos a pasar a la siguiente presentación. Eso es la primera vez. Eso lo haremos nosotros porque no, de segura, de regreso, de segura, de regreso, de regreso, de regreso, de regreso. Pero aquí nos hemos explicado a las fechas el día 20 de noviembre nos vamos a emitir un informe o algo que no lesiona el estado. Gracias. 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 Gracias.